Cuatro kilómetros de la vía que del municipio de Sonzón conducen hacia Nariño serán pavimentados por la gobernación de Antioquia con una inversión de 5 mil millones de pesos. Según Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez se comprometió a realizar esta obra para dar continuidad al kilómetro que fue pavimentado en el 2017. Este trayecto también abarca una parte del sector conocido como las partidas de Argelia que beneficiará la movilidad hacia ambos municipios y para toda la gente que hace turismo en la zona que se quejaba por el mal estado de la vía, por ejemplo, para ir a los termales del Espíritu Santo y ahora habrá un beneficio grande para la población local y los visitantes, agregó el mandatario. El funcionario también indicó que los ingenieros que construirán este proyecto ya están ubicándose en el lugar y ultimando los detalles logísticos para dar inicio a la obra en máximo 20 días. De esta manera, el tiempo de viaje que se ahorrarán las personas será de 40 minutos aproximadamente, ya que en la actualidad el recorrido de Sonzón a Nariño es de una hora y media y con la vía pavimentada será de 50 minutos.